El nuevo tema del pan, morir y la necesidad ¿Pas qué? ¿Qué nombre tan raro? No, 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 yo lo también Cálmate, ¿qué te pasa? Súbelo, súbelo, súbelo Tú sabes cómo vuelvo a mi mente Dice que no quiere compromiso, pero cuando me tiene de frente Gracias por ver el video Tú me amas, pero tú siempre escondes lo que tú sientes, tú eres incoerente. Y tú te trepes encima de mí, y yo te como a mi cama, pero tú me dejas en la nada. Tú a la personalidad siempre te tienes de solada, y mi conciencia me habla. Y te odias siempre te difamas, y siempre estamos pegando, pero terminamos mi casa, tú tomamos balas. ¿Quién te controla? Una cifra pa' morir sola. Vienes y vas, iba y marinero pa' esa ola. Y me da la paranoia cuando prendo, pienso que estás fallando cuando nadie te está viendo. Solo eres mía cuando estás encima de mí, porque eres así que vas a hacer, tienes que decidir. Baby, dime, que estás en línea y tú no me escribes. Tienes miedo que de mí no te olvides, y crees que yo te voy a latimar, pero estás mal. A ti te fallaron, por eso eres un hija de puta. Dicen que lo malo es lo más que uno se disfruta, pero no le falla el que te valore. Me hace tus intenciones por gente como tú que se entierran las emociones. Tú sabes cómo jugar con mi mente. Dicen que no quieres compromiso, pero cuando me tienes de frente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.